La experiencia pionera del Banco de Tierras del Matarraña todavía necesita el trabajo agrícola de los pastores incluidos en el proyecto para mejorar el rendimiento de las parcelas. Es el consejo que Ignacio Delgado, ingeniero agrónomo del Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón, ofreció ayer a los ganaderos ovinos en su visita a la comarca del Matarraña. Ha parecido genial, la verdad que muy interesante, yo creo que hay que ir a más y hay que intentar que la administración se implique más y que el propietario se implique. Y si el propietario no se implica, pues es lo que comentaba, necesitaríamos que hacerle, se participe o bien mediante un banco de tierras, una cesión, porque lo que no se puede hacer es tener el monte abandonado como se tiene. Este monte no se puede tener así sin aprovechar y sin que nadie lo aproveche y encima que el propietario sea un obstáculo para que se pueda hacer las cosas bien. El banco de tierras se puso en marcha en mayo y consiste en la cesión de fincas privadas para el aprovechamiento y ampliación de pastos. Sin embargo, y pese a la recuperación efectuada por la cuadrilla de la comarca, los integrantes del proyecto todavía tienen dos años de trabajo para poder regenerar las zonas que habían estado abandonadas durante años. Yo si no lo harían por las buenas, yo sería partidario de que se hubiera la contribución, el IBI o algo, para que el propietario se hubiera obligado a aprovechar las tierras o si no cederlas bien a la administración, bien a un banco de tierras o bien a un propietario o a un vecino para que las aprovechara, que no pierda la propiedad, pero por lo menos que haya un aprovechamiento correcto de todo esto. Tras la visita, Delgado ofreció una charla en la que abordó la necesidad de abaratar costes, mejorar la calidad de vida de los ganaderos y ampliar las tierras cultivadas. Esto que es bueno, alfalfa, mejor no usamos. Sí, sí, no, la... Esto en unos años.